Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos al programa Deporteando Girls. Hoy tenemos un invitado especial, el profe Juan Carlos Monreal. Profe, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Ahorita él nos va a dar una pequeña reseña sobre él, sobre su trayectoria, qué es lo que hace, porque ya algunos sabemos que tiene una escuela de básquetbol, entonces él nos va a explicar un poquito sobre él. Adelante, profe. Buenas, buenas tardes. Soy el profesor Juan Carlos Monreal, mejor conocido como el profe Monreal. Yo inicié como entrenador, casi a la parte de ser como maestro de educación física, pero desde el 2008 aproximadamente fue cuando empecé a ir a cursos de capacitaciones y toda esa cosa para poder dar un mejor trabajo y un mejor servicio a los niños y jóvenes de aquí de Jalpa. Siempre me gustó creer que si quiero una mejor juventud, uno de los mejores niños jugando, pues también yo debería de prepararme también para eso. Y me fui a cursos a Zacatecas, a Aguascalientes y me puse las pilas y me puse a entrenar. Todo esto lo logré gracias a mi familia que me apoyó para poder ser entrenador, porque eso de ser entrenador es atender a otra familia que no es la tuya y despidar a tu familia. Entonces mi esposa, gracias a mi esposa, mi hijo más grande, Carlos, por él empecé como entrenador ya bien, a mi niña que ahorita es una gran jugadora y mi hijo chiquito que poco le faltó para ser seleccionado estatal, pero pues les agradezco a ellos. A otra de las personas, a otros de los que también les debo de agradecer y les debo de agradecer mucho, fue un equipo que tuve de secundaria hace años, no recuerdo el nombre de todas y no me gustaría dejar a nadie, pero ellas se van a acordar, si alguna de ellas ve el programa, se van a acordar que yo fui ese entrenador y formamos un gran vínculo entre jugador y maestro y entrenador. De ahí cuando empecé ya como entrenador en el 2008, 2009, empecé con la primera generación de diablos, empecé como entrenador por mi hijo, porque no me gustaba la forma como se les entrenaba y yo dije, bueno, si no te gusta lo que hacen, pues ponte y hazlo tú mismo. Y yo me puse y los puse, me puse como entrenador y ahí estaba. Ahí surgió también un equipo de básquetbol femenil, las Diablas, las primeras Diablas, que hasta que ya no tengo los nombres de todas ellas, porque no se me pasara ninguna. Y un saludo para todas ellas, a Yare, a Lucy, a Alexia, a Dani, Jamie, la huereja, que fue de candidato a reina la vez pasada, la hija del profetico, Martita, Andoval, está Mari, Natalie, Carol, mi nuera, bueno, todavía no, pero en eso andan. Yare y mi hija Paulina, ellas fueron las primeras Diablas, las primeras Diablas, con ellas les sufrimos mucho, tuvimos muchos percances, ellas me enseñaron a mí a ser entrenador y todavía me falta aprender muchas cosas más, pero ellas me enseñaron a mí, les estoy muy agradecido a ellas, porque trabajamos muy, muy duro, fuimos campeones en Calillo, fuimos subcampeones en Tabasco, fuimos campeones aquí dos, tres años y ellas, de secundaria y prepa, ganándoles a las de la categoría libre, entonces, pues, para mí me hicieron entrenador, porque no hay entrenador si no hay un jugador, entonces, les agradezco a ellas, este, también tuve algunos tropiecillos y me tocó ser el entrenador de la selección de aquí de Jalpa, con Cascanas y los muchachos, los caltecas, que hubo cosillas que no nos faltó, o me faltó a mí a lo mejor, pero nos faltó para poder lograr un poquito más. Sí, bueno, disculpe que lo interrumpo un poquito. ¿Y si tuvieron el apoyo como necesario o suficiente hacia la ley, bueno, hacia su equipo femenil? Sí, y la Presidencia Municipal nos apoyó con lo que le correspondía, les estoy muy agradecido también, me han apoyado, como no te imaginas, la Presidencia Municipal, ahorita con una gran persona y un gran apoyo. En aquel tiempo también, en el pasado también, nos apoyaron muy bien, pero el apoyo no fue, el problema no fue el apoyo de la Presidencia, sino hubo falta de formar un grupo, un mejor grupo, para poder apoyar a esos muchachos, a esas muchachas, eso fue lo que faltó. No, la MESA, como quien dice, la MESA no estuvo inconformada. No estuvo inconformada. Quizás me puedo culpar yo de eso, me puedo culpar yo de eso, pero, pero primero nos fue una experiencia y ojalá para la siguiente ya no tengamos ese mismo tipo de problemas. No, pues como dicen, ¿verdad? De los errores, aprende uno y esperemos y vengan cosas mejores. Ahorita tengo nuevas diablas, tengo nuevas diablas grandes de prepa, tengo mis diablitas de secundaria, tengo mis diablitas de primaria, de quinto y sexto de primaria, tengo mi equipo mixto de los grados inferiores. Ahorita en la Academia Diablos tengo aproximadamente, si no tengo la cifra exacta, porque a veces van unos, a veces van otros, pero tengo cerca de 70, 60, 70, entre niños y jóvenes que van a entrenar. Estamos yendo a jugar a Aguascalientes. Ahí manejo, ahorita yo estoy manejando, como entrenamiento yo separo de primero a tercer grado de primaria y de cuarto a sexto, los de secundaria todos y los de prepa. Así los separo yo, pero ya al momento de llevarlos a jugar, tengo que llevar niños de primero y segundo de primaria, de tercero y cuarto de primaria, pueden ser mixtos, o sea, niños y niñas. También vienen lo que son los de quinto y sexto ya es de hombres y quinto y sexto de mujeres. De primero y segundo de secundaria es hombres y mujeres, tercero y secundaria, primero de prepa es otra categoría. Y también los de segundo y tercero de prepa. Entonces, en lo que es la rama femenil, ¿cuántas categorías maneja o edades? En la rama femenil, ahorita, de primero a cuarto se van junto con los niños, pero son aproximadamente de seis a ocho años. Y ya de los de, a nueve, y ya de diez y once años, que son ya los niños de quinto y sexto, ahí sí ya los separamos. Y tengo un equipo de niñas, hay unas niñas muy buenas, que tienen muy buenas cualidades. Y hay jóvenes que también son muy buenos y tienen muy buenas cualidades y se puede aprovechar, se puede sacar mucho. Es como si te encontraras una veta de oro respecto al deporte. El problema es que no tenemos esos mineros que quieran extraer esas vetas de oro. Porque tú sabes que puede ser minero con tu talachito y tu pala, pero nada más, no, se necesitan esos mineros que tengan el conocimiento y que tengan la experiencia. Y si no tienen la experiencia, que la busquen. Y que lo saquen adelante, porque para sacar unos buenos deportistas, se ocupa mucho trabajo y tener, y echarle muchas ganas. Y entrenadores, también es lo importante, saber que los entrenadores. Y no te creas. O sea, es parte de... Pero hay algo bien importante que a lo mejor se me ha pasado, agradecerle a los papás. Porque gracias a ellos, los niños van. Y el papá no tuviera esa disposición de llevar a los niños, pues no se tuviera. Ahorita, híjoles, me gusta mucho eso de que vayan los niños y todo eso, de llevarlos a jugar afuera. Hay mamás y papás que me los llevan, o ellos mismos los llevan a jugar a Aguascalientes, que es donde digo. Pero todavía no se tiene en Jalpa esa cultura de buscar, de que tu niño, por medio del deporte, se forme no nada más como deportista, sino como persona, hasta como estudiante. Una anécdota que te platicaba hace rato es de que de las diablas, esos diablos y diablos primeros que tuve, creo que solo un hombre se ha casado y no estudia ya. Otro chavo no estudió por situaciones económicas de su familia. No puedo usar. Pero la mayoría no se ha casado, son chavitos de... Pues yo digo que chavitos son de 23, de 23 años para hasta 18, 19 años. Que no se han casado y que la mayoría tiene carreras universitarias y no las han terminado, están en proceso. Entonces quiere decir que he puesto, aunque sea el granito de arena, yo no digo que es por mí, yo no digo que es por mí, es gracias a los papás. Pero aporté ese granito de arena para que se surgiera más adelante. Ahorita estoy bien orgulloso de dos niñas que están becadas en Los Calientes. Y ahorita le hablé para invitarla, dije, venga Dani, a ver si nos aceptan a los dos. No pudo. Dani, Dani Reyes, no, no pudo. La otra es la güera, son jugadoras que mis respetos son muy buenas. Y te digo, yo no puedo decir que yo las hice. Yo aporté algo para que ellas mejoraran. Todo el apoyo y desempeño es de ellas. Si ellas se ponen las pilas, como dicen, ellas son las que van a sobresalir. Pero si no, este... No, pues aunque tengan el mejor entrenador del mundo. Pero si ellas no quieren, pues no. Y de verdad, les estoy muy agradecido porque ellas no nada más están representando a su familia, están representando a Jalpa. Su municipio. Están representando a mí como entrenador. Como entrenador, exacto. Cuando hablé con Dani, le dije, vente, vamos Dani. Y dijo, no, es que tengo clases, pero a ver si mañana pasado me habla para ver si nos contamos a platicar. Ah, mire, pues igual en otra oportunidad podemos hacerle la invitación a alguna de las chicas. Para que nos vengan a dar, bueno, a platicar sobre su experiencia que han tenido en el básquet y con esas becas. Sí, ella es una de las... Ellas dos, Dani y la güera, la mereja. Que los quiero mucho ya para mí. Sí, las conozco. O sea, de vista. Para mí ellas, no nada más ellas, sino todas, todas las muchachas se forman parte de mi familia. No nada más son a las personas, a los niños que entreno, sino se forman parte de mi familia. Es parte de mi día cotidiano, porque yo voy a dar clases y a las cuatro y media estoy preparando mi clase y a las cinco ya estoy en el entrenamiento. Y a las ocho y media, ocho y media, nueve, estoy yéndome apenas para mi casa. Todos los días, los sábados, en la mañana, levántate a las siete de la mañana para prepararte un cafecito y vámonos a agarrar el camión para irte a Aguascalientes o los días que no, súbete al camión para ir a dirigirla, para ir a arbitrear. Entonces, para mí el básquetbol es como mi medio tiempo. Pobrecita de mi familia. Ahí les digo, si no te gusta el básquetbol, no eres de la familia. Entonces, todos son basquetbolistas. Estoy inorgulloso de mis hijos porque son buenos y buenos para actuar. Sí, me ha tocado verlos. Eso es respecto a mi trayectoria, a mi trabajo que se ha realizado. Y cambiando de lo del básquetbol femenil, de repente me da un poquito de tristeza porque llegas el sábado o el viernes, que son los torneos de básquet, los miércoles que se hacen, llegas y no hay equipos de mujeres. Yo he visto dos muchachas que le echan ganas y juntan sus equipitos. Pero nada más si es dos, de repente yo invento mi equipo de niñas de la prepa. Pero nada más, mientras que yo recuerdo antes, cuando yo llegué aquí a Calpa, que yo llegué aquí en el 97, llegué y era un mundo de equipos de mujeres, desde las chiquitas hasta grandes. Y ahora ya dos equipos, tres o no mucho, y desafortunadamente sí hace falta más apoyo. Dicen que si te interesa vas y juegas, pero aquí desafortunadamente veo que tú estás haciendo una gran labor. ¿Por qué estás haciendo una gran labor? Porque tú estás invitando a que se levante lo que es el deporte femenil. Entonces, tú, yo no vine a buscarte para que me entrevistaras. Tú fuiste y me buscaste a mí para que yo diera mi entrevista, que al final de cuentas el beneficio a lo mejor voy a hacer yo porque me estoy dando a conocer. Sí, sí, las cuatitas, lo que queremos es eso. Exactamente, entonces eso es lo que hace falta con el deporte, el básquetbol femenil, que no esperes a que te lleguen los equipos, sino tienes que ir a buscar los equipos, a las muchachas aquellas que tú decías, esta muchacha jugaba, esta traía un equipo, vuelvan a juntar su equipo, no les cobraba, no sé, que busquen esta estrategia. Sí, para primero ir acercando un poquito más equipos, ya después menos de las inscripciones, todo eso, lo primero que se debe hacer es volver a invitar, volver a invitar a las mujeres a que se integren. De una forma, recuerdo hace años, mi esposa, ella también fue basquetbolista desde niña, ella y sus hermanas, entonces hubo un tiempo en el que también se había acabado el básquetbol femenil y vio que andaban muchas niñas jugando en el torneo que en aquel tiempo yo tenía el básquetbol infantil y juvenil. Y junto a los equipos infantiles y juveniles, y me les metió tres o cuatro personas mayores, o basquetbolistas ya de más experiencia. Nixtio, como quien dice, para que estuvieran liberaditos. De más experiencia. Y otros equipitos que apenas estaban empezando, pues no se sentían tan apabullados como si nada más fueran ellas contra las más buenas de aquí. No, pues no, ahí hasta se le quitan las ganas de jugar. Y se volvió a levantar, además que pues desafortunadamente mi esposa tuvo que estar fuera por situaciones de su misma familia, de nuestra familia más bien, situaciones de nuestra familia, entonces el pobrecita anda por allá en otro lado, estudiándole. Este, pero, pero de todas maneras, este, así le hizo ella y fue una forma en la que surgió el básquetbol. Femenil otra vez. Femenil otra vez. Yo te digo, yo pongo mi granito de arena entrenando niñas, pero se me hace muy, muy difícil otra vez volver a invitarlas, o sea, que vuelvan a participar, que sí me gustaría. Sí, exacto, lanzar la convocatoria y como usted dice, acercarse a las que ya saben que juegan, para que ellas organizen sus equipos. Vamos a hacerle ganas. Pero pues buscarlas, ¿no? No, 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 a hacerle ganas, a ver qué podemos hacer. Bueno, ya, ya venden la convocatoria a ver quién viene. Y fíjate que a mí me gusta entrenar con hombres porque es más fácil, es más fácil. ¿El hombre? Sí. ¿No es lo que es como chiquita? No, enseñarles es más fácil a los hombres, pero es más cómodo con las mujeres. Con las mujeres, más responsables, ¿no? Sí, son más responsables, son más disciplinadas, son más atentas. Y yo soy incluso quien, si por ahí tengo un espeno, alguien, de los que les doy clases a los niños, casi trabajo casi con puros niños de primera a tercera. Y soy bien cariñoso con los niños, entonces trabajar con niñas, pues es ser cariñoso. Y las mujeres son muy cariñosas conmigo, las señoritas, y me siento así como apachurradito, a gusto. Y eso me ayuda, me ayuda a, pues a estarme, a sentirme cómodo entrenando a las mujeres. Bueno, ¿hace cuánto que inició, o más bien cómo inició este proyecto de la Escuela de Diablas o Diablos? Te digo, fue hace, fue hace 13 años, fue hace 13 años que mi hijo, te digo yo, yo veía que mi hijo entrenaba, o veía cómo entrenaban a los chavos ese día, en aquellos tiempos, los entrenaban los mismos maestros de las escuelas, y ya se cuenta que lo que pasaba era que, que nos entrenaban dos meses antes de las competencias, si ganaban, continuaban, y si ya terminaban, y si terminaban, perdían, se terminaba el entrenamiento. O sea, no había una continuidad en el entrenamiento. Entonces yo dije, no, pues esto no es muy, yo veía cómo entrenaban en otras escuelas, tuve amigos, hubo aquí personas que vinieron aquí a Jalpa, que habían entrenado en Nuevas Calientes, ahorita hay un profe, estoy muy agradecido, el profe Marte, el profe Lalo Pérez, el profe Dorado, el profe Lucas de Fesnillo, o sea, han sido gente importante que me ha ayudado como entrenador, y yo los veía a ellos cómo entrenaban, cómo se, cómo preparaban a los muchachos, y yo veía cómo preparaban a los muchachos aquí, aquí, yo no digo que son mal, fueron malos entrenadores, no, ellos preparaban a los muchachos de acuerdo a sus necesidades, su necesidad era ganar una competencia municipal, y para que fueran a participar a la competencia, y nada más. Pero nada más, o sea, no le daban continuidad a esto, a después de... Entonces, yo dije, no, yo no busco eso, y yo dije, empecé desde la edad, mi hijo tenía 10 años, y luego agarré a las niñas de primero y segundo de secundaria, que unas de secundaria se fueron con las del tercero, y me dejaron a los más malitos, y me decían hasta... Alex, ya fue parte de elección, que había niñas que no sabían votar, no sabían agarrar la pelota, en secundaria, desde cero, era una niña que, te digo, la quiero mucho, y le aventaban la pelota y se agachaba, en secundaria, tenía miedo, y llegó a dar el pase para quedar campeones en Calvillo, era titular en mi equipo, o sea, hizo cosas... O sea, el entrenamiento. Y su esfuerzo, y su perseverancia, decir, nada, de que me van a decir que no sé jugar, yo puedo, y sí, entonces... El que quiere, puede. Con ellas tengo muchas experiencias, te digo, y así fue el modo que empecé, empecé a... Ellos me empezaron a invitar, esas personas que tengo, me empezaron a invitar, al profe, te damos una capacitación, profe, vamos a Falpa para... Y vinieron aquí a Falpa para darnos unas capacitaciones, entonces, todo eso te ayudó a que... Todo esto ayudó a que se pudiera formar la Academia Diablos. La Academia Diablos. Ahorita me invitan a torneos fuera, a jugar fuera, pero desafortunadamente, te digo, aquí es la decisión de los papás. Yo, yo, a mí me invitan, pero yo llego con los papás y... Sí, porque son menores y... Y te digo, o sea, por ejemplo, un tiempo me invitaron a entrenar a Aguascalientes, me invitaron a entrenar a Aguascalientes, y... Y en Aguascalientes el costo es... del doble de lo que yo les pido aquí. O sea, yo les pido una cooperación para poderme yo sentir obligado a ir a entrenar, y ellos se sientan obligados a ir a cobrar su dinero que aportaron, cobrarlo a como que yo les enseñe el entrenamiento. Entonces, tanto yo me siento obligado a ir, como ellos también. Por eso les pido ese apoyo. Y aparte, pues, pues yo dejo a mi familia por estar con ellos. Entonces, creo que... Sí, porque... Que realizo un trabajo y por lo menos necesito a uno su... Su remuneración. Entonces, te digo, es a lo que me refiero. Ay, iba a Aguascalientes, y yo veía como los papás te exigían o que prepararas a sus hijos. Y aquí hubo un tiempo en que me agarraban de guardería, en que llegaban, ¡Profe, y se lo dejaron, Simón! ¡Aquí lo vengo por él! ¡Ya fina, profe, y Simón! O sea, no te interesaban tanto en el entrenamiento. En los últimos, hace como unos tres años, tenía niños de primero y segundo, de tercero y cuarto, y de quinto y sexto. Los quinto y sexto no ganaron, pero primero y segundo y tercero y cuarto fueron campeones. Había dos papás. De diez niños, que eran los que estaban jugando, había dos papás. Fueron a ver. Fueron a verlos. ¿Cómo nos fue, profe, ganamos? ¡Ah, está chido! Y nos vimos a ellos. Y tú dices, o sea, ¿cómo puede ser posible que no te importe? No les interese. Que su niño había ganado. Voy al fútbolito y está lleno de papás. Sí. Y voy y bebé, iban y veían a los niños y... Nadie ahí viendo los niños. Y se me hacía muy triste. No puede ser. Ahorita tengo... Tengo un problema con nuestros papás porque vamos a aguas calientes y de repente, mi hijo no puede ir porque lo castigué porque dijo una mala palabra. Entonces... No, pero... Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible que castigues a tu hijo de ir a entrenar y lo dejes viendo la tele y con el teléfono celular en la mano? Y... Es como ilógico, ¿no? No. Yo digo, ok, castigo, no hizo la tarea. Pues ponlo a hacer la tarea, es tu trabajo. Quítale el celular, le díganlo a la tele. La tele. O sea, pero déjalo ir a entrenar porque es un bien para ellos. Exactamente, pero ¿cuál es? Para mí, hasta para mí a veces es más cómodo decir, ¿sabes qué? Me quito el trabajo de llevar, porque es un trabajo llevarlo a entrenar y quedarse a veces ahí con él viéndolo como entrenar. Sí, ¿no? Me quito el trabajo de ir a entrenar, mejor me quedo aquí junto con él viendo la tele o me quedo aquí en el celular y los dos nos quedan viendo el celular. Más cómodo. Y pues no, o sea, si voy a tener a mi hijo, pues tengo que dedicarle ese tiempecito que él necesita para poderse desarrollar y ser una persona de bien porque el deporte quiere, el deporte te deja, te deja muchas cosas buenas, no nada más el sentirte bien físicamente, ¿no? No, no. Te da un bien mental. Una satisfacción personal. Satisfacción personal. Te vuelve una persona que te fue, eres más cooperativa porque el deporte te enseña a trabajar en equipo. exactamente. O sea, te deja tener más tolerancia, es más fácil que tomes un fracaso como un aprendizaje a como una derrota. entonces, pues hay muchas cosas que te deja el hacer deporte como para decir lo voy a castigar de este, quitándole el deporte o le estás quitando. Ahí está mal. Exactamente. Sí. Tengo unos chavitos que son buenísimos y a veces dicen, ¿sabes qué? No va a ir flanito porque, porque lo voy a castigar. Pero el problema es que no nada más está castigando al niño. Al equipo. También está castigando a todo el equipo completo porque, porque afortunadamente sin él, pues no pudieron ganar y todos tienen la expectativa de necesitar a ese niño para poder, para poder. Así es en todos los equipos. Y tú dices. ¿Cómo lo castigas con eso? No. Y el problema es, por ejemplo, a veces yo les digo, ¿saben qué papás? Hoy voy a tener una plática con ustedes para darles a conocer eso. El problema es como cuando, como en la escuela. Van los papás, van los papás de los niños que se sacan puros, puros diez. Puros diez. Y los niños que tienen problemas no van. No van, exacto. Y así también. ¿Pase qué? Con los que yo quiero platicar no van. No van. No van. A veces llegan los, los chiquillos solos y, y todo eso, o sea, hay muchas cosillas que, que pues no, pues no, no me gustan, pero pues tengo que echarle ganas y, y si eso con esos niños no se puede, pues. Con otros va a venir, van a venir más que sí. Tengo un, es mi compadre Quirón Sandoval del boxeo. Ajá, sí. Y él me decía, no te preocupes, compadre. Dice, como en el básquet como en el boxeo, boxeadores vienen, boxeadores van. Sí contigo, basquetbolistas vienen, basquetbolistas vienen. Sí, así es, en todos los deportes. Yo voy a hacer lo posible por apoyar a esos niños que sí quieran, esos papás, voy a apoyar a esos papás que sí quieran, que sí quieran comprometerse con, con este proyecto del básquetbol. Ajá. Y, pero, pues también no voy a, a comprometerme yo con esas personas que no quieren, aunque yo les quiera dar, yo les regalo, o les doy un poco de mi tiempo, un poco de mi conocimiento, un poco de mi apoyo, un poco de mi cariño, para que esos niños y niñas de aquí de Jalpa salgan adelante y sean unos niños de provecho, de bien, como para que algunos tengan un mal concepto del trabajo que yo estoy realizando con ellos. Sí, este, sí de repente hay veces que, como todo entrenador, y créeme que no soy el único, Cuando vamos por ahí a los juegos, este, todos los entrenadores pasamos por este mismo tipo de, de situaciones en las que no te siente, en la que se siente de repente uno decepcionado, pero todos te dan una palmeta en la espalda y te dicen, te cures profe, echa le ganas, así todos pasamos por esto, no te olvides. Sí, profe, no voy a interrumpir poquito, vamos a ir a unos comerciales y ahorita seguimos con su plática. ¿Sí te me apoyas con los comerciales, porfa? Tachis de Calvillo Tachis de Calvillo tiene excelente oportunidad de trabajo para ti, con o sin experiencia, contamos con prestaciones de ley, buen ambiente laboral, pago semanal, bonos de calidad y productividad, transporte gratis, servicio a comedor, entrevistas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nos encontramos en Boulevard Rodolfo Landeros, Carretera Amalpaso, Ojo Caliente, Calvillo. Contáctanos al teléfono 449-500-0440. Ojo Caliente, 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 P вып Hyper Þino. Ojo Caliente, 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 Congreso, Gracias por ver el video. 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 Saludos Raúl. Federico Monreal, papá estoy muy orgulloso de ti, sigue así. Pisto Hernández, saludos a todos, amigos, gran amigo, el profe, Rodolfo Enrique Areche. Felicidades Profe Monreal, siempre sacando nuevos prospectos. Ricardo Galaví, saludos a Rubi, nunca me pierdo tu programa. Saludes bebé. Gracias por ver el video. Lali Ruiz, saludos al... Ah no, así es. ¿Ya me lo moviste o qué? Así es, este es un pleito que tengo con mi marido, castiga a los niños quitándoles los entrenamientos. No, dile que está mal, Lali. Saludos al profe Monreal, mi hijo Trino llegó a acudir a sus cursos de verano. Bueno, un abrazo Rubi, muy padre tu programa. Gracias Lali. Oscar González Silva, saludos profe. Legends. Listo, se acabaron. Un saludo a todos los que nos estén viendo. Gracias a todos por comentarios. Por los saludos, ¿verdad? Sí, gracias. Agradezcan a todos sus fans, profe. No, y espero que lleguen más saludos, porque son muy poquitos. Profe, bueno, otra... ¿Qué horarios son los que maneja usted en cuestión de femenil? El femenil ir a lo que son las niñas. Ahorita vamos a empezar con niñas en secundaria de 6 a 7 de la tarde, los lunes, del lunes en adelante. De lunes a jueves. De lunes a jueves. Y las del prepa vamos a subir de 7 en adelante, 7 a 8. 7 a 8. Y las niñas, las niñas pequeñas, que son de primero a sexto de primaria, ellos son de 5 a 6. De la tarde. De 5 a 6 de la tarde. Entonces, ese es el horario. Ya hay algunos grupos, tengo algunos grupos en WhatsApp, ahí les mando toda la información a los niños. Pero quien guste, no es necesario que me diga, profe, me inscribe a mi niño. No, llévelo. Lleve a su niño. Si le gusta. Si le gusta, que se quede y si no. Pero créeme, a todos les gusta. Llegan. Tengo una... Me han enseñado algunas formas de que se haga divertido el entrenamiento, porque para esto tiene que ser divertido. No sea tan tedioso, ¿verdad? Ya cuando están más grandes, que ya a lo mejor ya de secundaria o prepa, ya tienen lo que ser más... Más exigente, ¿no? Exactamente. Que no le roguen. Pero con los niños hay que enseñarles que se diviertan. Y de repente hay muchos que me dicen, profe, es que no quiero ir a entrenar porque lo viste cuando está dirigiendo y es bien regañón, bien sangrón y todo eso. Y les digo, es que no me conoces. O sea, yo puedo ser regañón, sangrón, como tú quieras cuando estoy dirigiendo. Pero los niños le digo, es que tú no vienes a escucharme gritar a mí, ni vienes a escucharme a ver cómo. Tú vienes a jugar, ¿sí o no? No, pues sí, pues usted póngase a jugar. Dígame que sí, aunque le esté regañando, usted dígame, sí, profe, siga jugando. Bueno, si yo veo que usted no está haciendo las cosas como lo acordamos, pues a lo mejor lo saco un ratito y al ratito lo vuelvo a meter. Aquí afortunadamente todos los niños que van a jugar a los juegos, todos juegan. Nada de que, como me tocó ver a algunos compañeros entrenadores que como el niño es malito, no lo meten. Ahí es donde se desaniman. Y fíjate que lo he visto muchas veces en el fútbol. Desafortunadamente no quiero hablar nada de ningún deporte, pero lo he visto con algunos entrenadores de fútbol que tienen niños sentados ahí en la banca, que duran dos, tres juegos. Ay, eso sí, es el niño que tiene que aportar para el arbitraje del niño que es más bueno, porque... Pues no sé por qué, pero entonces todas esas cosas son las que dices, no es tan bien, porque el niño, su ilusión del niño es jugar, no nada más ir a entrenar. El entrenar, él dice, voy a entrenar para aprender y cuando va a jugar, dice, voy a poner en práctica lo que ya aprendí y de repente no le sale y el entrenador dice, no sabes que salte, ¿por qué no te salió? No, qué bueno que lo intentaste, no te salió ni modo. Sí, sí. Te saldrá la siguiente. Es que desgraciadamente mucho lo hacen por ganar. O sea, el deporte lo hacen por ganar y no enseñan a los... Bueno, en este caso niñas, porque es la femenil, a que disfruten los partidos. O sea, y ahí es donde... Pues los enseñan a que siempre tienen que ganar y pues... Fíjate que aquí no existe ese problema o no lo he sentido yo. Bueno, no, no, no. Con algunos, con algunos, este, con los papás. No hay solo los papás. Que nos apasionamos como papás y le gritamos al niño, ¡Ey, pújate cómico! Sí, pero lo tensan. No se la pases porque eres el que la puedes meter. Y tú, ¡ay, ay! Y ¿por qué se la pasas a ese niño que está bien? ¡Ey! Entonces, todas esas cosas son cosas que afectan al niño, a Turo, porque deja de disfrutar el juego, deja de divertirse en el juego, por ya no buscarlo como una diversión, sino lo busca como una guerra en la que tiene que ganar esa guerra, porque si no, este, su papá se va a sentir mal. Sí, pues es que los estresan ahí en el partido, o sea, uno ve, uno ve. Yo soy uno de esos. O sea, porque, o sea, en el fútbol no he tocado ver, o sea, les gritan a las niñas, a los niños, y en vez de hacerles un bien, les hacen un mal. Por eso los niños se van desanimando. Yo, ¡ay, no! No, 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 no. No, y llega un momento en el que, en el que el niño dice, ya no quiero saber nada de esto. Sí, no, ya, está que irme del equipo. Ya no quiero saber nada de esto. Prefiero jugar a otra cosa que se aporte. Que ir ahí, que me estreten. Profe, bueno, ¿dónde son sus entrenamientos? En quienes varios domanes. Bueno, ahorita sabemos que está todo parado por lo de la pandemia. Pero, eh, común. Le agradezco a la presidencia municipal que me presta las canchas techadas. Le agradezco a la liga municipal de báquetbol que me presta el tiempo para poder entrenar. El día que ellos tienen sus juegos, yo trato de no interferir en el espacio para que ellos realicen su actividad de la liga. Pero, en general, este, que es el presidente de la liga, Juan Aro, él me apoya, dice, oh, relleno, por hecho, las elecciones. Ahorita, nena, no sé si todavía siga con lo del reporte. ¿La de la presidencia? Nena Villalpano. Una Villalpano. Entonces, ella me ha apoyado mucho y me presta el espacio. Incluso me prestan un puertito para guardar todo mi material que a veces voy a ir dando un tiradero. Pero, tengo mucho material que les agradezco también. He guardado. He guardado. Casi siempre que los niños, cuando empiezan a ir, pues, no llevan balón. Entonces, yo, pues, le digo, ¿no? He puesto baloncitos para que empiecen a iniciarse. Sí, pero ahí estamos. No, pues. Mucho y nada más. Otra de las cosas que me gustaría. A ver, síganos platicando. Invitar, o sea, me gustaría invitar, no nada más a los niños a que entrenen. Ahorita, como adultos que somos, pues, a veces no tenemos el tiempo para ir a entrenar, pero podemos darnos el tiempo para ir a jugar. Entonces, me gustaría aquí invitar a las mujeres a que juntaran su equipo. Aquel equipo que tenían cuando jugaban en la secundaria, júntenlo y váyanse a jugar. Otra vez, sí, exacto. Búsquenlo como convivencia, como aquellas reuniones, como esas reuniones que tienen el fin de semana para juntarse las amigas de la secundaria. Así, tengan. Así en el deporte. En el deporte. Ya saliendo, ustedes sabrán a dónde se van a festejar. Sí, a festejar. Pero sí que se juntaran para que volviera otra vez el básquetbol femenil. Sí, que se reactive otra vez la liga, ¿no? La liga, porque. Antes era muy bonito, yo también recuerdo. También me tocó jugar. Yo no fui buena, porque soy chiquita. No, Dario, dicen que no hay basquetbolista que sea buen entrenador, ni buen entrenador que ha sido buen basquetbolista. Y yo creo que no oyó ninguna de las dos cosas, pero le he hecho ganas. Le he hecho ganas. Es muy bueno, la actitud que tiene uno. Entonces, sí, pues sí me gustaría invitar a las mujeres para que se hicieran. Si de repente alguien quisiera retomar lo que es el básquetbol femenil, le digo, yo le agradezco a Juan que está al pendiente con lo del básquetbol guaraní, pero de repente se hace falta un poquito más darle la invitación, la invitación a las mujeres. O sea, estarlas buscando, ¿no? Sí. Para que se acerquen nuevamente. Exactamente. Este, hacerles la invitación para que vayan y les digo, busquen su equipito. Y si se sienten, si se sienten de repente como, no se sienten con la confianza para acercarte conmigo, pues entre ellas mismas no necesitan a los de la amiga, ¿no? Que vayan y... Que se organizen ellas. Que se organizen ellas, exactamente. Y de mi parte, en lo que yo las puedo apoyar, créanme que con gusto las ayudo. Pero sí necesitamos darle un poquito más de énfasis a esto del baloncesto femenil. Ahorita vienen, tenemos más proyectos. Yo, mi intención es echar a andar otra vez la Liga Infantil y Juvenil. Esta es a nivel, es escolar, no, no, pero sí, pues sí va con apoyo de la presidencia municipal, ¿verdad? Con el municipio, pero de la convocatoria sale directamente, sale directamente de la Secretaría de Educación, con apoyo de la presidencia municipal y con apoyo de las ligas, de las ligas escolares. Entonces, este, pero, pero se viene, quiero empezar esto. Ahorita, desafortunadamente, por lo de la forma de cómo se están yendo las clases, pues no se puede organizar bien la Liga. De ahí, este, viene la convocatoria de CONADE. Próximamente hay que organizar la Copa de la Pitaya, que hace años la tuvimos con cuarenta y tantos equipos. Que venían de... Cuarenta y tantos equipos. Que venían de Zacatecas, de Tlantenango. Pero ahí es de los dos, o sea, varonil y femenil. Sí, 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 o sea, vienen de todos lados. También, para que estén más bien al pendiente, hay que organizar ese torneo que se organiza para el tiempo de la mujer. Ah, de la mujer. De la mujer hay que organizar un torneo. ¿Qué es el match? ¿Soft? Pues no sé, cuando sea, pero hay que hacer ese torneo de puras mujeres para organizar ese torneo. Bueno, pues aquí vamos a estar al pendiente, si quieren que mandemos la invitación, aquí se puede hacer en el programa. Igual a las chicas, pues hacerles la invitación, ¿verdad? Para que se animen a hacer sus equipos y que estén al pendiente para cuando salga la convocatoria de la liga. Fíjate que ahí, ahorita estaba acordando, hay mujeres aquí en Jalpa que fueron basquetbolistas y son líderes aquí en el municipio. Y creo que ellas nos podrían ayudar a poder salir adelante, hay que echarles la vuelta para ir de repente. Sí, no, pues igual usted apóyeme ahí porque yo en basquet no tengo así mucha relación, ¿verdad? Porque pues no, no soy basquetbolista. Sí, entonces podemos invitarlas a ellas para que nos ayuden a poder levantar los brazos de los que van a venir. Este, y lo que sí me gustaría también, a lo mejor luego me echo una vuelta, para poder dar a conocer lo que es el torneo de la Pitaya. Muy bien. Que es un torneo que no nada más es para que los niños de Jalpa se den cuenta de que hay un buen, muy buen nivel de basquetbol fuera de Jalpa. Sino para que la gente también se dé cuenta de que hay buen nivel de basquetbol en Jalpa. En Jalpa y que viene otro. O sea, alrededor de los municipios cercanos, no sé. Incluso la última vez que íbamos a organizar la Copa de la Pitaya, no lo organizamos por situaciones, no nos pudimos poner de acuerdo. O sea, iba a venir Bahía de Banderas, que es Jalisco, Nayarit, pues Bahía de Banderas está en la costa, lo que se hace es que está en la costa. Iba a venir, un profe de Bahía de Banderas iba a traer su equipo, son juveniles, pero los iba a traer, entonces vamos a conocer también a Jalpa, le decimos, y aquí es donde está Jalpa. Sí. Vamos a conocer que tenemos un río hermoso, una vegetación impresionante. Un santuario. Un paro, mujeres hermosas. La fruta de la pitaya, o sea, muchas cosas que podemos dar a conocer que hay aquí en Jalpa. Que van de la mano con el deporte, o sea, el deporte los atrae. Exactamente, y eso de las mujeres hermosas, por eso me quedé aquí, porque me casé con una mujer hermosa. Sí, ya. Quiero mucho. Entonces, sí me gustaría que se diera la oportunidad de realizar este tipo de eventos, no nada más para la feria de la pitaya, sino en otro tiempo. Muy bien. Pero requiere mucho trabajo y dicen que, y yo, yo soy una de las personas que me gusta ese tipo de eventos, pero dicen que para realizar un, dicen que para que un loco realice una curiosidad, se necesita el apoyo de otro loco que lo encuentre. Entonces, necesito que de repente se me acerquen dos, tres locos que me digan, vamos a hacer vamos a hacer las cosas y buscar ese equipo de trabajo que me ayude a realizar, no nada más hace ese tipo de eventos ahorita, una de las personas que me ayuda, pero que también tiene mucho trabajo la maestra Elia, saludo maestra Elia. La academia se mantuvo con muchos niños, ella fue una de las causantes de que se mantuviera con muchos niños, porque ella me hacía que si los papás se sintieran con mayor seguridad al momento de la organización, entonces sí necesito pues más papás, que se me ayude, que se me ayude, basquetbolistas de esos de hueso clorado, que quieran unirse conmigo hasta ayudarme a entrenar, porque de repente me hace falta gente que me ayude. Ahorita ya tengo a mi hijo aquí, ya no está estudiando, terminó su carrera y voy a también a jalarlo, a ver si me quiere ayudar, pero ahorita ese hombre es muy empresario, y ahí anda en mi lugar. Ah, con sus gomitas. Con sus gomitas. ¿Comerciales o con comerciales? Bueno, hay negocios, entonces, este, por eso es que a veces él es uno de los que me ayuda, pero si necesito más, un tiempo te digo, Dani Reyes, ella fue mi auxiliar de entrenadora, ella fue mi entrenadora también aquí, pero pues su carrera le hizo que sea, fuera, a estudiar fuera, pero, pero te digo, o sea, sí me gustaría que, que, que se hicieran más, más de este tipo de eventos, el otro día me tocó ver el, el voleibol, respeto para la persona que lo organizó. Bueno, aquí también está muerto el femenil. Sí, sí, entonces, quien lo organizó, ese fue un evento muy, muy grande, y la otra vez los Echeverría también organizaron su, su, su torneo, y también estuvo muy padre, pero a veces mucho trabajo que se realiza de organización, entonces, necesitamos de repente gente que quiera, que quiera, o sea, que tenga disposición para hacerlo, ¿eh? Sí, 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 porque se ha invitado, eh, vente, y sí me ha ido una vez, y no, es que es que es mucho trabajo, y, y, pues, bueno, pues, tú sabes que es mucho trabajo, y él me tocaba estar a las doce de la noche, eh, organizando el rol el día siguiente, porque el que había hecho, ya unos equipos ya se habían regresado, unos no habían ido, otros se inscribieron a la última hora, entonces, estás a las doce de una de la mañana, haciendo el rol, y con a ver, oye, necesito que me lo mandes, porque. Para pasárselo. Y para decirle a los niños, a los papás, y entonces, pues, es mucho trabajo, pero, pues, ya no le ganas. No, pues, vamos a ir de la mano, o sea, ahí usted nos pasa información, aquí la vamos a conocer, para, lo de los juegos, las, las convocatorias, ya sea aquí en Jalpa o en Hapitaya, como usted dice, ¿a dónde es, a dónde han salido a jugar? Como sus equipos que usted entrenó, el femenil, ¿hasta dónde las ha llevado? Mira, ahorita lo más cerca, lo más cerca es que hemos, que vamos aquí, bueno, pues, aquí íbamos a Calvillo, a Pabalco también íbamos, íbamos a Aguascalientes, íbamos a, hemos ido a Zacatecas, con las mujeres, con las mujeres, teníamos un proyecto de ir a Puerto Vallarta, pero, pero pues no, ahorita todavía está, ahorita las muchachas se están organizando, las, ahorita las que están en la, en la prepa, ellas quieren ir a Puerto Vallarta y nos queremos ir, son torneitos de tres días, son torneitos de tres días, lo que pasa es que tengo, tengo otra salida también para ir, entonces, a veces me hace más tolito difícil, sí, 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 pero sí, con los hombres sí fuimos una vez, pero, pero no, con las mujeres es otra cosa, eh, sí, sí, nada, 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 nada que ver, nada que ver, con el para llevar un equipo femenil, con un femenil, ir a, a veces los papás tienen más desconfianza que vayan las mujeres y a los hombres los sueltan por más libertad pero yo como encargado prefiero una y mil veces llevar a las mujeres porque son más disciplinadas y se cuidan más que los hombres, los hombres eso les vale una reverenda, no tienen nada de cuidado de lo que están haciendo, pero las mujeres no, ellas se cuidan más, sabes que vamos a jugar, hay que irnos a dormir en trans, y los hombres vamos a jugar mañana, no le hace como vayan no le hace que vaya crudito no, dios no es libre de eso, tengo que estar a las 12 o 1 de la mañana afuera de la puerta y no te salgas porque si no, y con las mujeres no no, ellas se cierran y ya, no, pues ojalá y pronto se ve este proyecto con las chicas que si se puedan ir a Puerto Vallarta y más, que se den más proyectos si, yo también te agradezco que me hayas invitado, yo pienso que más como desestrés, digo como entrevista fue como un desestrés para mi si, como que me desestresé de, de todo lo que traía, de todo lo que traía, este y y me sentí bien como ven, muchas gracias no, de nada, vamos a leer otros comentarios profe, porque ya le llegaron más, nos quedamos con Óscar, María Celia García, hola hola, ¿cómo estás? saludos a María Celia Lali Ruiz, tan padres en mis tiempos de prepa, me tocó jugar varios torneos contra grandes equipos como Jalpa, Galveston, Setis, todas nos ganaban pero pero disfrutábamos muchísimo, saludos Salvador Ibarra, saludos mi profe, excelente labor la que realiza, forjador de campeones y campeonas eh, negro Joaquín, saludos profe Rubi, saludos desde Los Ángeles, échale ganas profe, saludos hasta Los Ángeles Pepe Ruelas, excelente el trabajo del profe Monreal, siempre agradecido con él por inculcarme y darme la seguridad necesaria para poder jugarlo un saludo, ojalá ya esté bien, porque hace un poquito estaba malito, ojalá ya se encuentre muy bien que esté bien de saludar sí, 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 los quiero mucho muchachos, de repente te digo, yo me exalto porque soy muy, muy apasionado de mi trabajo pero, este, me pasa y, y ya, este, platico muy bien con él, me la llevo muy bien eh, pero de más, eh, todo bien, los quiero, los quiero mucho a todos los que llegan a mi escuelita llego a, a sentir un gran cariño así con ellos, de repente pues hay, como, como en cualquier familia este, hay, hay detallitos en los que los muchachos pues tienen diferentes formas de llevar a cabo su vida y, y, pues hay que entenderlos y hay que, y hay que agradecerles a todos porque todos ellos han hecho parte de mi, de mí, también a mí me han forjado como entrenador y les agradezco bien mucho a todos y a todas el cariño que me han dado y el cariño que he recibido de, de esos muchachos, estoy bien agradecido me siento bien cómodo y yo creo que gracias a ellos, eh, estoy feliz porque si no, sabe cómo... o sea, dígale profe y, y métale más al de las mujeres también para que se animen, para que se animen a las chicas de todos los que se acerquen y ojalá y tengan más niñas porque si la verdad me siento más cómodo con las niñas me siento más saludos con las niñas ya escucharon mujeres, hagan sus equipos, acérquense aquí con el profe y aquí vamos a estar y para que se realice nuevamente el, el torneo de básquet bueno, esperas de, de lo que digan los de, no sé, la presidencia no sé cuándo se vaya a reanudar todo eh, ahorita me, me hicieron el comentario, le hablé con el profe Chava que es el que estaba apoyando a la nena ah, sí que, pues hasta que no se reanudaran las clases, pues, no sé, el deporte no se iba a poder ganar dicen que podemos estar trabajando en espacios abiertos pero para mí es un poco difícil con irme a trabajar porque tengo que estar cargando con balones con ars, con conos, con todo el material que se necesita todo su material, exacto entonces es más difícil yo le digo gracias a Dios ahí en la presidencia ahí en las canchas tengo mi espacio donde guardo mi material y donde ahí lo tengo también, si algún día quieren ir a practicar el básquetbol y no tienen balón, no se preocupen lleguen, yo ahí estoy todos los días pídanme un balón y les presto balón para que vayan a practicar, o sea, eso es lo de menos ya escucharon chicas, eh, no, puman balón ahí hay muchos el chiste es de que vayan ahí el chiste es de que vayan que se reciben el camino sí, de repente en las noches cuando estoy terminando ya mi entrenamiento con las muchachas en la prepa, este, a veces veo que hay otras muchachas por ahí entrenando y, eh, quieren jugar, vándose, echamos una retita, eso, algo para que se sienta incómoda exacto entonces, sí bueno, profe, pues, ya, ya se nos acabó nuestro programa pero, sí le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación gracias y estaremos pendientes ahí, pues, de, eh, que va a ser el torneo de ayuda de la pitaya o de aquí de Jalpa, o sea, usted nos avisa y nosotros lo damos a conocer aquí para la feria de la pitaya, el torneo de la feria de la pitaya muy bien ese es en mayo entonces, esperamos ya usted nos avisa no, gracias por tu apoyo también Marcelo él me apoyó cuando, con las muchachas de la prepa, este, gracias a Marcelo y, pues, muchas gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde aquí en Deporteando Girls gracias 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 gracias